Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, en este caso, en el momento en que estoy grabando esto. Bienvenidos todos a este nuevo módulo de este curso de capacitación en reforma procesal penal. Mi nombre es Víctor Molesnick, junto con quien va a ser mi compañero Luis de Chapapiedra, que vamos un poco a darles apoyo en este módulo. Queríamos preparar, habíamos preparado una pequeña presentación complementaria a los materiales del módulo que tenían. Bueno, antes que nada, esto va a ser muy breve, antes que nada, una pequeña presentación nuestra, como para que nos conozcan y vean en qué podemos ser útiles para ustedes en estos días en que les vamos a dar apoyo en este módulo. Mi nombre es Víctor Molesnick, yo estuve trabajando con Luis en el Ministerio de Justicia de la Provincia de Santa Fe, puntualmente en el área que estuvo a cargo durante cuatro años del gobierno anterior, de diseñar e implementar la reforma procesal penal en la Provincia de Santa Fe. Ambos también asistimos al programa que ustedes están realizando en su momento. Ambos trabajamos temas relacionados al derecho procesal penal. Y en este momento, desde hace unos meses, Luis es fiscal y en mi caso estoy trabajando en el Ministerio de Justicia de la Provincia en la responsabilidad de diseñar una policía de investigaciones. Así que ambos estamos de algún modo bastante ligados a lo que ha sido el proceso de reforma procesal penal y ahora incluso un poco más a lo que son los procesos de reforma policial. Bien, queríamos hablar entonces muy rápidamente de dos o tres puntos en relación al módulo que van a comenzar a transitar ustedes. Es un módulo, como casi todos los módulos de este curso, que trata de hacerse cargo muy rápidamente de temas que son enormes y que merecerían cada uno de los módulos un curso entero. Y en este caso, la problemática que vamos a abordar es la relación entre las reformas procesales penales, más puntualmente probablemente el rol de los ministerios públicos, y la problemática de la seguridad pública o la seguridad ciudadana. Un marco conceptual queríamos darle entonces, muy general, inicialmente, en el cual se da este proceso. Para eso elegimos la imagen del profesor Jonathan Simon y su libro Gobernar a través del delito, que ustedes, si quieren ampliar el tema, pueden conseguir muy fácilmente en cualquier librería de la Argentina, porque está editado por GEDISA en una colección de criminología. El profesor Simon es un profesor especializado en el campo de las transformaciones culturales, del campo de la penalidad. nos enseña en este libro, que se llama Gobernar a través del delito, una doble transformación. Por un lado, una transformación en cuanto a las tecnologías de gobierno, en donde los gobiernos están, lo que él llama, gobernando a través del delito, o sea, utilizando la problemática delictiva para llevar adelante sus políticas públicas, lo cual es un proceso bastante inédito que se está dando en los últimos 20 años. Pero a su vez también hay una transformación, y es en lo que vamos a ver en estos módulos, de las instituciones del sistema de justicia, quienes eran las que originalmente utilizaban las tácticas, digamos, punitivas, utilizaban la pena, quienes también ahora se están involucrando en tareas que eran más propias, por ejemplo, de los poderes ejecutivos, tareas de gobierno. Y vamos a ver muchas de las tácticas de prevención del delito que vamos a conversar en este módulo. Ustedes podrán ver que eran tradicionalmente funciones que más bien estaban a cargo de, por ejemplo, poderes ejecutivos locales o nacionales. Bien, entonces, charlar, aunque lo van a ver en el módulo, un poco en el marco de qué se da esto. Un primer marco que yo les diría es, nosotros llamamos el escenario político del proceso de reforma, que es un proceso, desde luego, regional. En el caso de la Argentina, un fenómeno que se da en todas nuestras provincias, en todos nuestros estados subnacionales, no tanto todavía en el escenario de lo que es el sistema de justicia penal federal. La reforma llega con muchas promesas, o mejor dicho, también la reforma para instalarse en el escenario político e intentar ser un proceso de políticas públicas, a lo cual la clase político le preste alguna atención y lo impulse. Entonces, una de las promesas, digamos, con la que llega la reforma es que mejorar nuestros sistemas de justicia penal, mejorar el funcionamiento de nuestro sistema de justicia penal, iba de algún modo fortalecer o hacer más eficiente el conjunto del sistema de la seguridad pública. Entonces, este es un primer discurso que siempre está muy presente en el discurso político de la reforma y del cual, evidentemente, hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo también en un contexto en donde, además, los estados en los cuales nosotros habitamos, y Argentina en particular, son estados donde el gasto público está diseminado en un montón de prioridades, acaso y probablemente mucho más importante que reformar un sistema de justicia penal, como invertir dinero en desarrollo social, en el sistema industrial, en el sistema educativo, en el sistema de salud, ya que se invierten ingentes recursos en la reforma de nuestro sistema de justicia, también es que ingresan en estos procesos de reforma muy fuertemente el discurso de la gestión, el discurso de cómo se gestionan todos estos dineros, cómo se gestiona el gasto público en el sector justicia, y esto es bastante insólito porque estábamos tradicionalmente gestionando instituciones que no estaban acostumbrados a rendir cuentas de cómo rendir cuentas ante el público, ante el pueblo, en definitiva, a rendir cuentas ante el Parlamento de cómo gastaban sus dineros, y esto también impacta, de alguna manera, en exigirle una serie de resultados al sistema de justicia penal, mucho más allá de lo que tradicionalmente el sistema hacía, que era algo así como dictar una X cantidad de sentencias al año. Por fin, y creemos que este es un entramado, también que está probablemente recién ahora surgiendo, pero hace también que nos tengamos que hacer cargo, y es que, sobre todo en la Argentina, cada vez más está más íntimamente ligado el proceso de reforma al sistema de justicia penal, con la reforma policial, o por lo menos esto debería suceder y está sucediendo en muchos casos, y es que muchos de los procesos de reforma al sistema de justicia penal no se hicieron cargo de esta problemática, y eso hizo que, en definitiva, luego no tuvieran el impacto que realmente queríamos y buscábamos, y por eso acá, en su momento, tuvimos, no me olvidé mencionarlo, en el caso de la anterior diapositiva, la imagen de los profesores Vargas y Riego, del CEJA, que trabajaron mucho el tema rendición de cuentas de los sistemas de justicia penal, anteriormente la imagen del profesor Mauricio Duche, en el caso del informe de los desafíos del Ministerio Público, en América Latina, en este caso, la imagen del profesor Binder, quien es alguien que ha trabajado mucho esta temánica de la relación entre reforma policial y reforma procesal penal, que nos plantea el desafío de construir un horizonte común entre estos dos discursos que aparecen a nivel de políticas públicas en general bastante divorciados. Por último, y ya hablando de nuevo de las sensibilidades culturales, sociales y políticas en las que hoy nos desenvolvemos, en el cual se desenvolve el mundo de la reforma, tenemos lo que muchos sociólogos, y ahí tenemos el título acaso del libro más conocido, más difundido, llaman La Sociedad del Riesgo, en la que hoy vivimos, ahí vemos el libro de Ulrich Beck, pero tienen muchos otros sociólogos que tratan este tema, y el avistar lo que se ha denominado, el paradigma de nuestras actuales sociedades como sociedad del riesgo, desde luego que ha impactado en toda la vida en sociedad, y ha impactado además en cómo trabajan todas las instituciones sociales, entre ellas las instituciones del sistema de justicia, las instituciones del sistema policial, donde si hablamos de riesgos, algo que caracteriza a la sociedad del riesgo es la construcción, es el conocimiento cada vez más acabado de riesgos que nos rodean, que cada vez son mayores, y la respuesta que trata de construir la sociedad de las instituciones es todo un sistema de prevención de estos riesgos, por lo cual el discurso de la prevención va a mezclarse cada vez más con el de la represión, y cada vez va a invadir más campos de la gestión pública, el discurso de prevención de riesgos, y desde luego que va a terminar también impactando en el funcionamiento de los sistemas de justicia. Para presentarles por último el texto de apoyo que les hemos enviado, y explicarles en definitiva el porqué de este texto. Es un texto del profesor Máximo Soso, a quien vemos acá en el centro una imagen entre el profesor Vindra a la derecha y el profesor Zain a la izquierda, los tres profesores, criminólogos, politólogos, abogados, que han trabajado en la Argentina, lo que son los procesos de reforma policial y un sistema de justicia penal, y por qué pensamos que puede enriquecer la lectura del texto que le aportamos el profesor Soso. Nosotros creemos que sí vale la pena todavía pensar que puede haber una diferencia entre lo que son tácticas de prevención del delito y respuestas penales, que son las que tradicionalmente ha dado el sistema de justicia penal y el Ministerio Público al delito. Justamente creemos que centralmente, como lo plantea el texto de Soso, esa es la diferencia. Vamos a ver que todo lo que denomina él tácticas de prevención del delito son tácticas, discursos que han crecido al calor de los últimos 20-30 años y que son en definitiva políticas públicas que tienen que ver con la intervención no punitiva para la prevención del delito. Y lo que nos plantea un poco el módulo es justamente cómo es que el Ministerio Público, que tradicionalmente fue una institución reactiva, una institución que aparecía luego de cometido un delito y reaccionaba frente a ese delito con una única respuesta que era la aplicación de la pena, cada vez más puede y debe involucrarse en respuestas no punitivas que son respuestas que tienen que ver con tácticas de prevención del delito que si bien en el módulo las van a tener explicadas a varias de ellas, nos parecía que si es que realmente les interese a este tema aportarles el texto del profesor Soso puede hacer que ustedes conozcan con mayor profundidad cuáles son todas las tácticas de prevención del delito que hoy están presentes en el discurso criminológico que pueden ser utilizadas por el Ministerio Público ante este nuevo desafío que nos plantea la arena de la reforma y la arena de políticas públicas y de clima político y social en el cual hoy se tiene que desarrollar la reforma en la Argentina en todo caso nos vamos a seguir comunicando a través de nuestros correos electrónicos o a través de los foros que tengamos estas dos semanas estamos a disposición para todo lo que podamos ayudarlos tanto en este módulo como en futuro que podemos quedar en contacto bueno saludos de parte mía y de Luis para todas y todos y seguiremos en contacto gracias